Hola, muy buenos días, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy os voy a presentar el unboxing de un monitor bastante afamado, sobre todo en el ámbito fotográfico, por su calidad-relación calidad-precio, que es muy ajustada y muy buena. Y como podéis ver es el DEL U2410. Es un monitor que voy a utilizar como segundo monitor para conectarlo a un iMac de 27 pulgadas. Y la razón principal va a ser para poder usar Lightroom o Final Cut en dos monitores y visualizar sobre todo las fotografías en este monitor, que creo que va a dar una mayor calidad de visualización y reproducción de los colores si lo comparamos con el iMac. Entonces vamos a desempaquetarlo y a ver qué trae la caja. Deciros que lo he pedido a la página web de DEL directamente, ¿vale? y el envío ha tardado casi una semana. Y bueno, tenía una oferta especial de portes gratis y bueno, me ha salido por 388 euros y nada, pues a ver. Aquí lo primero que tenemos es una bolsita con unas instrucciones rápidas de cómo instalar la peana, unos drivers y documentación para el ordenador. ¿Qué más? La calibración que trae de fábrica el propio monitor. Aquí lo podéis ver, la gama en Adobe RGB y en SRGB. Entonces vamos a guardar esto porque luego aunque trae una calibración de fábrica la idea es calibrarlo con un A1 Display 2 y así tener una mayor reproducción, sobre todo de las fotografías y no tener ningún problema. Como se puede ver, viene bastante bien empaquetado, como debe ser una pantalla de este calibre. Vamos a ver, vamos a ver qué chaves trae el ordenador, o la pantalla, perdón. Por un lado tenemos un HDMI, chico, debemos conectarlo de HDMI a HDMI. Por otro lado tenemos un conector para USB, de la pantalla a un puerto USB. El cable DVI, que yo ya tengo uno, yo voy a conectarlo de Display Report del IMAG, un Display Report a un DVI, y de ahí cojita este al monitor. Entonces, bueno, pues a ver, el cable de red. Aquí, por lo que podemos ver, T3, la peana, donde vamos a poner el ordenador. Y hay que encajarlo, y hay que encajarlo, brande y pesada. Una peana. Y ahora vamos a por el monitor, que está aquí. Encajado, con mucho cuidado, lo vamos a separar del colcho. Guardaremos el plástico, en el cual viene envuelto, para luego taparlo, para que no se use. Eso viene muy bien, os lo recomiendo. Aquí está el monitor, 24 pulgadas, con su peana, vale. Un monitor de 1900 x 1200 de resolución, con conectividad HDMI, Display Report, DVI, y un puerto USB, creo. Y incluso no sé si trae lector de tarjetas, Display Report, ahora lo veremos. Comentaros que este monitor tiene una pantalla ancha de 16.10, Un panel IPS, que reproduce la gama sRGB en un 110%, que está muy bien, y la gama Adobe RGB hasta un 96%. El ángulo de máximo de visión es de 178 grados verticales y horizontales. Un contraste en relación 10 a 1, en el contraste típico y en el dinámico 80.000 a 1. Un procesamiento interno de 12 bits, y poco más. Lo más importante, creo que está comentado, ¿vale? Si queréis, os puedo enseñar. Ya podemos dar la vuelta, para que veamos cómo es por detrás, ¿vale? Como ya lo veis, tenemos la entrada del enchufe, el para los altavoces, el Display Report, HDMI, 2 DVI, una VGA, por componentes, dos USBs, y nada más. O sea, que ahora a conectarlo y a calibrarlo. Y ya os comentaré qué tal va. Y esto es todo, hasta el próximo unboxing. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!